Continuamos de Noticias Generación New. Mira, hay una noticia ahí, Carlos, que yo de verdad no sé ni la estoy leyendo bien y a lo mejor sé que como a lo mejor puede ser que como yo en inglés confundo algunas palabras, no sé si 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 la estoy leyendo bien, pero hay algo. Yo me imagino que esto debe ser lo mismo en español que en inglés. La la fornication law. Dice que en Utah, déjame aquí parar en Utah, están o han legalizado el que se pueda tener relaciones fuera del 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 matrimonio. Y dice el gobernador firmó el Rolling Back. 1973 fornication law. ¿Qué significaría? ¿Qué significa el Rolling Back? No sé lo que quiere decir. Dice, Utah legaliza el sex outside marriage after governor signed bill rolling back 1973 fornication law. O sea, el aparentemente, déjame buscar bien las noticias porque lo está cubriendo NPR. Y está cubriéndolo también Fox News. Ok, ok, ok. Dice, dice que el Utah legaliza, repele una ley de décadas criminalizando el sexo fuera del matrimonio. O sea, que ya no es un, ya no es un crimen, Carlos. Ay, mi madre. Bueno, pero espérate, espérate. ¿Dónde es un crimen tener el sexo fuera del matrimonio? En Utah, era, era, ya no. Era, pero en ningún otro estado es un crimen, que yo sepa. Bueno, pregunta. ¿A Bill Clinton lo metieron preso? No. Pues no es un crimen. Ok, no es un crimen. ¿A Bill Clinton la acusación es que mintió? Bueno, yo no sé esa ley porque decían que el adulterio era ilegal. No, no, no. El adulterio no se decide. Bueno, a lo mejor no es que es ilegal, sino como que es causante de divorcio. Oye, el adulterio es causante de divorcio, pero de que sea ilegal es otra cosa, ¿eh? Sí. Pero mira cómo pone en la noticia. Gobernador de Utah firma ley legalizando el sexo fuera del matrimonio. Pero Fox News es que lo pone, lo pone como es, porque NPR dice firma ley legalizando el sexo fuera del matrimonio. Pero lo que ellos están diciendo es que deroga una ley que criminalizaba tener sexo fuera del matrimonio. Correcto, porque acuerdo que Utah, hasta muy recientemente, fue fundamentalmente el único estado americano que lo regía una religión. Mormón ortodoxo. Correcto, correcto, mormón. Es medio extraño, Utah, porque hay hasta comunidades que tienen los hombres tres y cuatro mujeres. O sea, es como medio extraño. Bueno, están empezando a desarrollarse otra vez. Aunque el gobierno federal eso se prohibió. Está prohibido, es ilegal tener más de una esposa legal. Y eso fue un requerimiento que le pusieron a Utah para convertirse en estado, que tenían ellos entonces que rechazar eso. Y Utah se convirtió en estado después que rechazó el que un hombre podía tener varias esposas. Como en Puerto Rico, pues lo que se rechazaría sería, en Puerto Rico preferiría no ser estado, por tal de tener un universo, por tal de tener un equipo olímpico. En Utah, pues, eran un poquito más carnales. Sí, que yo no sé cómo pueden, porque es una y es difícil. Pero pues... Oye, no, no, tú te pones a leer. Yo he visto documentales, hay un par de documentales en Netflix y muestran la vida y todo. Y uno, de verdad, que es hasta extraño eso. Es interesante, es interesante eso. Pero también hay que ir a la Biblia y en la Biblia lo van a encontrar. Desde el principio, en la Biblia, en la Biblia, Jacob tenía un par de esposas. ¿Cuántas esposas tenía el rey Salomón? Salomón tenía un montón de esposas, David tenía también un montón de esposas, Jacob tenía a Lea y a Rebeca. O sea, todo eso es... Sí, es cierto. Desde la Biblia estaba eso. Eso es correcto y Trump tenía a Stormy Daniel y a la otra, además de tener... Pero espérate, este, Carlos, Carlos. Ya se probó que Trump no tenía a Stormy Daniel. Ah, está bien. Le pagó, pero fue para que se callara. Pues, quien lo tenía era... El abogado que... Sí, el abogado que metieron preso también, que le pagó a Stormy Daniel, pues... Vamos a ver, pero ese es el lío que tienen, el tremendo lío. Otra cosa también que están diciendo y que se ha sacado también en noticia, en el reporte de Mueller, el Washington Post escribió un artículo de opinión hace un par de horas que dice, si los demócratas quieren proteger el Estado de Derecho, ellos no pueden presionar, no pueden... They can rush. O sea, ellos no pueden meter prisa para el reporte, el Mueller report, el reporte de Mueller. O sea, los demócratas, ellos dicen porque van a soltar en... Van a soltar a mediados de abril el reporte completo al Congreso, pero le están diciendo, take it easy, take it easy, cojanlo suave, que lo vamos a presentar a su debido momento. Bueno, ya Barr dijo que lo presentaba a mediados del mes de abril, a más tardar, pero iba a salvar, fallar aquellas partes que tenían que ver con terceras personas que se entrevistaron y que se entrevistaron y no tenían nada que ver con el asunto. Sí. Y tienen que hacerlo porque eso es ley. Y tú sabes que es una ley que se pasó después de Bill Clinton. Porque el informe de Spar, que fue el que investigó a Clinton, entró un detalle totalmente innecesario en términos de las relaciones que Clinton tuvo con la señora Lewinsky y con las otras señoras que seleccionaban. y se encontró algo en eso. Oye, ¿eso sabe más? Pues se pasó una ley que específicamente dice que ese tipo de asunto no se debe tratar únicamente, se debe eliminar un informe de esto. Y lo otro es evitar de que salga a la luz antes de tiempo datos de investigaciones que se están llevando a cabo ahora mismo. Ok. En este caso por el fiscal Jesús de Mancasa. Ok. Que tiene que salvar a esa investigación. Ok. Pero el presidente del comité de la Comisión Demócrata de la Cámara que bregaría con esto, Jerry Nadler, dice que él exige que se le entreguen todos sin eso. Ok. Sin embargo, la ley es muy clara de que no puede darse datos sobre terceras personas, que no tienen nada que ver. Ok. Bueno, vamos a ver en eso. Carlos, en otras noticias, para finalizar nuestro análisis, Teresa May perdió un voto crucial para el acuerdo del Brexit por tercera vez. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, se supone que ahora ya termina el Brexit o se extendió. ¿Qué va a pasar? Los ingleses se tienen hasta el 10 de abril. Porque antes era hasta el 30, ¿verdad? Y lo extendieron hasta el 10 de abril. Pero, en este instante, hay una opción que se comenzó a explorar hace poco. Y que se ha perdido por ocho votos esta semana. Y se conoce como la opción de Noruega. ¿Qué es la opción de Noruega? Cuando la Comunidad Europea comenzó primero como un acuerdo para los negocios de acero, carbón y hierro. Y de ahí se expandió a un mercado común. Y del mercado común se expandió a un gobierno de Europa. Noruega no entró a ser parte del gobierno de Europa. Pero es miembro del mercado común. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se... Si entran... Si en Gran Bretaña... El Parlamento vota por esto. Que sería negar el Brexit, ¿sabes? Pero el Parlamento vota por esto. Lo que pasaría sería que no se interrumpiría el flujo que hay ahora mismo de las aduanas. Ni del intercambio de negocios. Ni de nada de lo que es que tiene que ver con negocios. Y eso llama muchísimo la atención y lo favorecen, tanto en Europa como en Gran Bretaña, todos los bancos, todas las grandes compañías, todos los importadores, todos los exportadores. Así que yo creo que eso es una solución. Y eso es lo que va a pasar, parece. Yo creo que sí. Ahora bien, ¿cuál es la presión de la fecha? Porque mucha presión... Bueno, ¿y por qué tanto es con la presión de la fecha? Mira, el 23 del... 22 o 23 de mayo, hay unas elecciones para el Parlamento del Gobierno de Europa. Y Gran Bretaña tiene X número de representantes. Si para el 12 de abril, que Gran Bretaña no ha tomado una decisión, va a estar obligada... Yo creo que le darían ahí una expresión, si toma la decisión. Estaría obligada a ir a elecciones. Aunque... Y si va a elecciones es para el Gobierno de Europa, no para el mercado común, ¿eh? Que es lo que yo estoy subidiendo. Ok. Así que ya los burócratas de Europa habían cogido todas las plazas esas que van a ser... Ahora mismo las tienen los ingleses, escocéses e irlandeses. Y se las habían repartido a los otros países. Inglaterra tendría que meterse en una elección para después salirse del Gobierno de Europa. Y eso el Gobierno de Europa no quiere permitírselo. Claro, porque es como robar tiempo, alargar tiempo. Precisamente seguir alargando esto. Exacto. Entonces, mientras tanto, el Gobierno de Europa no va a poder seguir haciendo acuerdos porque mucha gente va a estar insegura de si pueden hacer acuerdos con Gran Bretaña o no, si van a estar, si no van a estar. Y me imagino que ellos ya quieren pasar la página y empezar a... Necesitan pasar la página. Pasar la página y vamos para adelante y venga el próximo. Eso es correcto. Así es. Mira, a ver, Carlos, ¿tú no crees que acepten ahí a Puerto Rico en la Unión Europea? Bueno, si Puerto Rico no se ha decidido todavía si quieren ser independiente o Estado, se van a aceptar en la Unión Europea para complicar la cosa. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, Carlos, gracias por este análisis. ¿Algo más que nos quede todavía pendiente? Bueno, ¿qué va a pasar en la frontera si el presidente Trump la sierra? Creo que si la sierra, pues México tendrá que resolver el problema. Allá, porque están del lado de México. ¿Cuántos empleos se perderían en San Diego? ¿Sabes cuántos? ¿Cuántos? Cien mil. Bueno, yo conozco gente que trabaja en radio, Carlos, que... que viven en México y trabajan en Estados Unidos. O sea, que cruzan todos los días porque es más económico vivir en México. Así que eso quiere decir que esa gente ya no podría cruzar. No podría cruzar. ¿Cuánto es el intercambio diario de productos que van diariamente de México a todo el suroeste americano, que le llevan frutas y le llevan vegetales? Claro, el golpe sería bien duro para México. Billones de dólares, sí. ¿Pero qué va a pasar entonces con los colmados americanos que en el suroeste de Estados Unidos que no van a tener ni vegetales ni frutas? Buena pregunta. ¿Estamos a cuánto tiempo de las elecciones? Estamos a un año y medio, ponle. Hay que darle tiempo entonces para que la gente se olvide de lo que pasa. Sí. Bueno. Vamos a ver esta semana próxima. Vamos a seguir analizando esta y otras noticias. Carlos, gracias por tu análisis, como siempre.